El Comité de Disciplina de la UEFA inició una investigación al defensor español Sergio Ramos, quien forzó una tarjeta amarilla en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra el Ajax para asegurar su participación en la siguiente fase, si es que el Real Madrid avanza. La UEFA, que había comunicado la apertura de una investigación contra Ramos el pasado 14 de febrero, oficializó el inicio del procedimiento acusando al defensor por recibir una tarjeta amarilla a propósito. ¡Ven a Mappos Sport! Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mappos Sport.